Pues efectivamente, chavales, se ha filtrado quién será el próximo campeón en recibir una skin de Caballeros de la Ceniza. Pero como siempre, recordaros que es una filtración, por tanto, no está confirmado por Riot. Y puede haber cambios a última hora. Y dicho esto, el campeón que va a recibir esta skin sería Mordekaiser, el cual debería de recibir esta skin para Diciembre. Así que bueno, esperemos que esta filtración sea la acertada, porque se podría ver bastante bien a Mordekaiser con esa skin. Aquí, por ejemplo, tenéis un fanart que se ve bastante chulo. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.